¡Apa! Mi nombre es Jesús Osorio, soy apicultor, productor de miel y a la vez también soy un estudiante. A continuación voy a hablarles un poco acerca de los tipos de miel. Muchas veces dicen, no, pues esa miel que me vendieron está adulterada o por qué a veces está aguadita y esa se ve como que más cremosita. Bueno, pues son diferentes factores. Para empezar, todo depende del tipo de floración al cual la abeja pecorea para producir la miel. O sea, no todas las flores son iguales y por ende no todas las mieles son iguales. Empezamos con la miel mantequilla, miel de altiplano. Para empezar, la tonalidad. Es una tonalidad más blanca, se ve más cremosa, a diferencia de las otras dos que son más transparentes y más líquidas. Miren, vamos a abrir un frasco para que vean. Tiene una textura cremosa, por eso adquiere el nombre de mantequilla, porque literalmente se vuelve como mantequilla después de un tiempo. De hecho, no es nada líquida. Al pasar de una semana o dos semanas, este tipo de miel por la flor tiende a cristalizar, a diferencia de sus compañeras. Sacamos un poco de miel y como pueden ver, no es líquida, es una miel cristalizada, a diferencia de las otras. ¿Por qué? Por el tipo de floración y por la zona, porque es producida en un ambiente frío, del Valle de Perote hasta todo Puebla, Tlaxcala. La floración es muy similar, el clima es muy similar, más frío, un poco más seco y por ende la miel, pues sale diferente a estas otras. Ahora vamos a hablar un poco sobre la miel de naranjo. Esta miel es producida cerca de Martínez de la Torre, aquí en el estado de Veracruz. Vamos a ver, podemos ver que es una miel líquida, a diferencia de la miel mantequilla. Vamos a tomar una cuchara para poder observar su textura y si se dan cuenta es una miel líquida, aunque no es tan aguada, pero sigue siendo líquida a diferencia de la miel mantequilla. Es una miel que desde que la destapas tiene un aroma cítrico, un aroma fuerte. Es una miel que no es del todo clara, pero tiene un naranja muy particular, lo que es la diferencia de otros tipos de mieles. Vamos a hablar un poco más ahora sobre la miel campanita. Se dice miel campanita porque en la zona costera, cerca de Actopa, en Veracruz, hay una flor que tiene un tono morado y literalmente es como, tiene una formación como la de una campana, por eso se le conoce como flor de campanita. Y como es una flor que existe en grandes cantidades en esa zona, la abeja pecorea mucho y la mayoría de la miel que produce es de esa flor, por eso se llama así. Esta es una miel más clara, como pueden ver, y es incluso más delgada que las otras dos. Incluso su olor es diferente, tiene una textura diferente. Todo esto es debido a la floración, todo se basa en la floración, por eso es que la miel se diferencia. Ahora creo que queda un poquito más claro el porqué de las mieles. Incluso solo estoy manejando tres, pero hay infinidad de variedades, todo depende en la flor. Así como hay mucha, una multivariedad en flor a nivel nacional, pues la miel que se recolecta de esas flores es diferente y adquiere texturas diferentes. La mejor forma de cuidar a la abeja, pues es no molestándola y no matándola. A veces incluso cuando un enjambre llega a los hogares, a veces los queman o incluso les avientan agua con jabón para exterminarlos. Nosotros apenas estamos dándonos a conocer más y cuando alguien nos dice que tiene enjambres en sus hogares, nosotros podemos acudir a retirárselos. Eso lo hacemos para la preservación de la abeja. Cualquier información o duda o cualquier cosa pueden comunicarse a nuestros teléfonos. Sería el 2288-2426-36 y con gusto podemos atenderlos. Cualquier asesoría o si tiene un enjambre en el patio de su casa o del vecino, pues puede comunicarse con nosotros y nosotros con gusto se lo retiraremos. Todo esto es para preservar el cuidado de la abeja porque es un animal muy importante para la naturaleza y pues incluso para nosotros. Miren, a todos nos encanta la miel y sin ella no sería posible que pudiéramos consumirla. Así que hay que fomentar el cuidado de la abeja, cuidarla porque es un animal muy importante para toda la humanidad. ¡Suscríbete al canal! Mi nombre es Carolina Sequeira Larios. Actualmente soy profesora investigadora de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Y mi tesis doctoral verso en lo que es el análisis del problema de la producción de cacao en México, tomando como estudio de caso el estado de Tabasco. El estado de Tabasco ha sufrido una seria transformación en su sistema vegetal. El saber que se perdía el cacao, que es uno de los sistemas agroforestales que guardan características muy parecidas a la selva y que es, digamos, un ecosistema idóneo a las condiciones del trópico húmedo, me llamó mucho la atención. Sobre todo pensar que ya estaba siendo fuertemente eliminado por los mismos agricultores, pensando que ya no es un producto rentable para ellos. Me inquietó el saber cuál es la problemática y por qué se están perdiendo grandes extensiones de cacao, mientras que en otros países del mundo están produciendo grandes cantidades de cacao. Tabasco llegó a ser uno de los centros de producción de cacao, uno de los más grandes en todo Mesoamérica. Las variedades cultivadas por nuestros ancestros o los mismos españoles en aquel tiempo son de las variedades consideradas de mejor calidad a nivel mundial. O sea, sus raíces están aquí en México, es el llamado cacao criollo. Cuando yo me crié que estaba yo chavito, quizás como de unos ocho años, me encontramos aquí en las montañas, matas de cacao, altísimas. Ese era el cacao criollo que se daba en las montañas. Y ya ahorita no hay evidencia de eso, nada, nada. Ya no hay, ya no hay, ya no hay, ya no hay que donatrar. Ese presente es de los mejores del mundo, pero pues ya ahora no hay. Ya no hay. La suerte que ya no hay. Lamentablemente se ha tendido más hacia el volumen que hacia la calidad, por lo tanto las variedades criollas nativas de nuestro país pues han ido perdiendo con el tiempo. Entonces una estrategia sería el rescate de esas variedades y la localización de esos árboles madres que pudieran servir para revertir el efecto. Lo que ha pasado aquí en Tabasco se ha desplomado el cacao una por los precios. Aquí el cacao en baba lo pagan a 16 pesos el kilo. La finca La Joya es una finca que se dedica a la producción de cacao precisamente criollo. Los primeros dueños de esta finca se dieron a la tarea de rescatar y de hacer las cruzas genéticas de los cacaos que existían antes con las nuevas variedades que promovían de Centroamérica. Empezó mi abuelito a seleccionar los cacaos que en aquel tiempo valían. Nos quedamos con el cacao criollo y este es uno de los mejores cacaos. Por eso que lo buscan mucho en la Unión Europea. Ahorita lo estoy dando yo a 10.50 de dólar el kilo de cacao. Para mí sí es reditable. En ese sentido habrá que definir una línea a nivel nacional en donde se quiera o se le apueste al cacao criollo de nuestro país y querer rescatar para que las pocas hectáreas que se tienen, digamos, se extiendan para en un momento dado tener una producción nacional dirigida al mercado consumidor de cacaos finos. Y nos vamos a Comalcalco Morena. ¡Tierra linda! Comalcalco, tierra linda, la verdad, la chontalpa, son tus ricos cacaosales, que nos llenas de esperanzas. Eres una de hombres valientes, eres todo un primor. Aquí estamos en territorio maya. La zona arqueológica de Comalcalco la tenemos a tan solo 300 metros. La finca Cholula es un ejemplo de finca tradicional, uno de los sistemas más diversos que existen aquí mismo en México. El cacao tal como un sistema, es un pequeño mundo, en el que efectivamente hay una simbiosis, un equilibrio entre plantas y animales, también el hombre. Cada planta tiene su porqué y cada animal también tiene su porqué estarlo. Lo que se considera plaga, más bien no son plagas, son el resultado de mal manejo del hombre. Así que si lo dejamos de forma natural empieza a haber un equilibrio. Una hectárea de cacao puede encontrarse, o en lo que yo muestré, arriba de medio centenar de especies de árboles. Es como opción para un agricultor de que siga conservando el cultivo del cacao, pero a la vez también bajo las mismas condiciones de diversidad. Y obtener también ingresos de los subproductos que se dan en los cacautales. Por ejemplo, la pimienta, puede ser la pitaya, que son frutos exóticos y que se dan de manera silvestre aquí entre los cacautales. Tenemos también café, hay frutas de temporada como el mango. Pues se pueden meter maderables, podemos meter caoba, se puede meter cedro. Pues el cacao sí requiere de sombra. En este caso tenemos samanes y pues sirve de albergue para gran variedad de plantas y animales que tenemos aquí en la finca. Tal vez producimos poco, pero sí tenemos ese valor agregado. Aprovechan el cacao que se da en su momento, pero ofrecen al público recorridos turísticos. Y además culmina con lo que es el proceso, hasta convertirlo en un chocolate. La finca Cholula representa un sistema que considerarse para mejorar los ingresos de alguien dedicado al cultivo del cacao. La venta de esto es lo que nos ayuda a poder mantener la plantación. El hecho de dar valor agregado al cacao ya es una forma de vida. Pues esa es otra iniciativa que algunas asociaciones han llevado a cabo con agricultores, principalmente mujeres, en donde ellos pueden obtener un valor agregado, digamos, al cultivo. Desde que decidí meterme más al campo, pude darme cuenta mucho más de sentirme orgullosa de mis tradiciones, de mis culturas y de hacer algo precisamente por el campo, sobre todo por mi comunidad. El productor gana, si se mete a su cultivar, es 14 pesos diario. Entonces no le alcanza para vivir. A eso me daba sentimiento porque decía, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué tenemos que sufrir tanto en cortar el cacao? Vamos y vendemos el cacao y nos pagan mal el precio. La cooperativa que nosotros tenemos nació porque la señora Estela nos hizo la invitación. Como dicen, es la que nos va sacando adelante, la que nos ayuda, la que nos da ideas. Todo lo que hay en el mundo comienza con una idea. Cuando se nos viene algo, una idea, no pagamos impuestos. Entonces podemos pensar en lo que nosotros querramos, siempre y cuando sea en positivo de hacerla. La magia de hacer las cosas es ponerle amor a lo que uno hace. Me gusta lo que es el cacao, molerlo, manejarlo con las manos. Como dicen, todo es artesanal. Ya empezamos a trabajar lo que es el chocolate, el maíz pulverizado. Si el cacao se murió, bueno, lo convierto en abono, lo convierto en aretes, en llaveros, en otras cosas. Si las mazorcas son grandes, pues las aprovechamos para hacer algunos trabajos de artesanía. Y si las mazorcas son pequeñas, las usamos para maracas. Trabajar en equipo ha funcionado mejor. Y bendito Dios, va bien. Pudiera generarse empresas o microempresas donde esos productos elaborados por mujeres puedan ser colocados en el mercado local. Me dio mucho optimismo el saber la gran cantidad de agricultores en el estado de Tabasco. O sea, Tabasco produce el 70% del cacao de México. Yo creo que vale la pena conservarlas y generar todo tipo de estímulos para aquellos pequeños agricultores que han conservado este sistema pudieran dedicarse al cultivo del cacao. En el caso de nosotros, esto es lo que queremos, que con el paso del tiempo la vida del productor cambie. Si ven que es sustentable, que ellos mismos puedan transformar su producto, la gente que tiró sus cacaos lo va a volver a cenar. Como le llamamos aquí, por envidia o porque vean que si hay forma de ingreso, la gente va a regresar. Yo lo sé. Yo creo que luchar por estos agroecosistemas vale la pena y es necesario para rescatar y revalorarlo todo lo que implica el cultivo de cacao en nuestra tierra. Es lo que tenemos que ver nosotros los chocolateros. Chocolate puro, chocolate mexicano, es promoverlo a nuestra gente. El cacao de Tabasco, el cacao de Comalcalco, nos interesa mucho que prevalezca, que siga existiendo y hacernos fuertes entre los compañeros. Yo creo que la constancia es la base del éxito, que es paso a paso, que no es de la noche a la mañana. Y que tenemos la capacidad de hacer lo que nosotros queramos. Aplicarlo en el sentido positivo, imagínese lo que nosotros podríamos dejarle a este mundo. Como nosotros decimos, el cacao es vida. Todavía nos puede dar mucha, mucha vida. Mi nombre es Begoña Fernández, estamos en el rancho La Parroquia y aquí mi papá y todos los vaqueros del rancho se dedican a la ganadería. También aparte tenemos lo del criadero de caballos y pues básicamente a eso. Bueno, pues el criadero nace con mi papá, que empezó a comprar caballos desde que era muy joven. Su gusto pues lo heredé yo y yo he querido seguir con esta tradición y esta costumbre de vivir con los caballos, dedicarnos a los caballos. Y así empezó él con algunas yeguas y luego empezó a cruzarlas con caballos con buenas líneas, como él ya lo había mencionado, con caballos de buen temperamento, que son buenos para el trabajo. Y así fue como empezó esto y hace yo unos, digo, toda la vida me he dedicado a los caballos, me han gustado, toda la vida he montado. Y hace unos años fue que decidí empezar con la cría de los caballos. Pues nosotros, bueno, a mí me gusta mucho fijarme en la estética de los caballos y que estén bien proporcionados. También nos basamos mucho en las líneas, que sean buenos para cada deporte que se busca. Y bueno, pues así, vamos cruzando diferentes líneas. También a algunos les ponemos caballos que traen de conformación para que las formas sean estéticas. Pues para caballos de trabajo tienes que buscar caballos que, para empezar, como aquí en el rancho, que nacen entre el ganado. Entonces están acostumbrados a manejarse con este tipo de animales. Y líneas que ya traigan este tipo de trabajo. O sea, es como un perro. Si buscas un perro ganadero, pues te vas a conseguir un blue healer, que ya lo traen, ¿no? Lo traen de sangre. Entonces estos caballos es lo mismo. Los caballos de trabajo ya lo traen como un instinto. Bueno, pues aquí atrás están las yeguas que han parido este año. Ya la mayoría están preñadas para parir el próximo año. Todos estos potrillos, sus papeles están ya en trámite. Todas las yeguas tienen registro. El semental que tenemos también tiene registro. Entonces los papeles están en proceso. Para sacar los papeles se les necesita hacer una prueba de ADN. Porque tanto las yeguas como los caballos se tienen que descartar las enfermedades genéticas que se pueden heredar. Nuestros caballos están completamente sanos. Y es por eso que hemos mantenido esta cría con estos caballos. Estas yeguas están sueltas en el potrero. Antes de que paran, se sueltan. Y ya, paren y están ahí con su cría hasta como los siete meses que se destetan. Y bueno, vuelven a parir, ¿no? Porque ya están preñadas otra vez. Algunas yeguas que están preñadas las tenemos en caballeriza. Pero antes de que paran, igual se sueltan al potrero. Las yeguas que están en caballeriza se tienen que trabajar un poco, se tienen que caminar, tienen que salir. No pueden estar, o sea, ningún caballo puede estar encerrado porque es demasiada la energía que tienen. Y estas yeguas pues están día y noche en el potrero. Pues, dedicación, ¿no? Y también pues nosotros tenemos al veterinario del rancho que es Rafa Jasso, que nos ayuda bastante a estarlas checando, a estarlas parasitando, que estén sanos. Y pues a que todo vaya, a que todo vaya en orden. Mi papá también y todos los vaqueros, pues digo, son de mucha ayuda para el criadero. Alguien que le gustan los caballos siempre está metido en esto. Yo me empecé a dedicar ahorita al criadero, pero toda la vida he estado involucrada con ellos. Siempre he montado equitación y pues es algo a lo que tienes que dedicar. O sea, a mí es el deporte que me gusta, pero como yo hay charros o hay lazadores que para estar en eso tienes que estarle al 100%. Pues para mí un caballo pues es todo, ¿no? Es mi vida, desde... es un estilo de vida, ¿no? Desde tener caballos, siempre montarlos, criarlos. Mi casa la tengo decorada con tema ecuestre. Es todo, ¿no? Para mí un caballo es lo más bonito que hay. Nada más quiero agradecerle a mi papá que me haya dado la oportunidad de él empezarme a regalar ciertas yeguas y empezar a criarlos y que me haya dado ese empujón en un negocio que estoy empezando. Soy el ingeniero Andrés Álvarez Castrejón. Estamos en la empresa Beca Produce y mi profesión es ingeniería mecatrónica, una empresa dedicada a la exportación de limón persa hacia países como Europa, Estados Unidos, Corea y Japón. Bueno, esta fruta viene de nuestros huertos, son de nuestros cuatro huertos certificados. Bueno, obviamente es fruta de la empresa y se procesa así para cumplir con los protocolos de las normas internacionales. Bueno, la primera etapa del proceso inicia con traer la fruta de campo, llega a un área de descarga en donde se posiciona o se coloca por lotes para posteriormente iniciar el proceso de producción, en el cual se coloca la fruta en la línea de proceso, una reja a reja y iniciamos el proceso de vaciado. Posteriormente tenemos el proceso de descanicado, en donde se elimina todo el limón, o se quita todo el limón que no cumple con el tamaño adecuado para exportación, que es el calibre 275. Posteriormente iniciamos un proceso de selección manual, en el cual las señoras nos ayudan quitando todo el limón que no cumple con las especificaciones de calidad, quitan lo que conocemos como limón terceras y como segundas, que no cumplen con especificaciones. Quitan limón que nosotros lo llamamos terceras, que es un limón muy amarillo, también quitan limones que le llamamos nosotros picados o lacrados, que tienen daños desde campo y que se marcan en el proceso, nosotros lo retiramos de aquí de la línea. Sí, la tela es una malla antiáfidos, esto para evitar que ingresen insectos desde fuera de producción al área de empacado, lo dividimos en el área sucia y el área limpia. ¿Esto por qué? Porque antes de que el limón pase a un área de lavado y desinfectado, pues lo consideramos sucia porque viene de campo, viene con polvo y no podemos controlar esa parte. Pero del área de limpieza o limpia en adelante, tenemos el control sobre el producto. En el proceso de producción, lo que hacemos es obviamente lavar la fruta una vez que viene de campo, la lavamos, la cepillamos y posteriormente la enjuagamos y la desinfectamos. ¿Esto para qué? Para que quitemos todo lo que posiblemente pueda venir desde campo, la suciedad o polvo. Y posteriormente ingresa a un área de presecado, donde se elimina el exceso de agua, para posteriormente pasar a un baño por cera, en el cual se le aplica cera al producto para darle brillo, mejor acabado y obviamente vida de anaquel. Posteriormente sigue un proceso que nosotros llamamos un proceso automatizado, donde ingresamos de esa fruta a una máquina automatizada, donde la fruta es clasificada en base a un control automático de una computadora. Ahora, obviamente se carga un programa en esa computadora y se le indica a la máquina qué limón va a clasificar y en qué tamaño va a salir. Y obviamente separamos el limón que va para Estados Unidos y el limón que se llama pre-Europa o pre-Francia. Por ejemplo, el mercado europeo se diferencia del mercado de Estados Unidos por la calidad. Primero, en la calidad que son, el mercado de Europa son limones más verdes, son limones con más calidad. ¿Por qué? Porque tienen que trasladarse mucho más tiempo. Y por otro lado, el limón que va hacia Estados Unidos, como el traslado es muy poco, metemos un poco de fruta que tiene un poquito más de maduración, vamos a decirlo en ese sentido. Es más madura. Esa es la diferencia. Marcado en la fruta, podríamos ver una fruta verde y una fruta un poco más color amarillo. Ya empacada en 40 libras o para Estados Unidos, tenemos una división que es los pre-Francia o pre-Europa que entran a esta área. En esta área las personas, en este caso las mujeres, hacen el proceso de selección manual pieza por pieza y hacen el acomodo de la fruta en estas cajas. Van colocando las piezas de manera que queden ordenadas, que cumplan con el tamaño y las especificaciones. Una vez que hacen todo este proceso, lo clasifican en base al tamaño, tipo de piezas, y van colocando las etiquetas de la marca. Este es un proceso artesanal, el cual lo hacen las señoras pieza a pieza, ¿para qué? Para asegurar el color, consistencia, calidad y sobre todo la homogeneidad en la presentación. Esto para que le guste al mercado europeo, que es uno de los mercados más exigentes, y porque a ellos les agrada nuestro empaque, les agrada nuestra materia prima y sobre todo el sabor. Yo considero, al ser veracruzano, que el limón de Veracruz es uno de los mejores limones del país, y sobre todo de Martínez de la Torre considero que es uno de los mejores limones para exportación. Tenemos los estándares de calidad, tenemos los estándares de inocuidad, que necesitan los mercados de exportación, en este caso Estados Unidos, Corea, Japón, para satisfacer sus necesidades, que es nuestro principal objetivo. Satisfacer sus necesidades en base a los requerimientos. Ese es nuestro principal objetivo, trabajar en equipo y hacer las cosas de la mejor manera, siempre pensando en la mejora continua. Muchísimas gracias por venir, la empresa Beca Produce, por parte de los directivos, los agradecimientos, y obviamente que consuman el limón veracruzano, que es uno de los mejores limones y uno de los mejores productos que pueden tener en sus manos.